Los rápidos del río Chiripo Pacífico, la naturaleza y la adrenalina, elementos que se van a combinar este sábado 13 de enero en la segunda edición de la carrera Kayak Extremo. Estamos en la segunda edición de la carrera de Chiripo Street Race, que es una carrera que se hace en Canal de Ríos, en el Rio Chiripo Pacífico, que es básicamente una carrera de Kayak Extremo, donde tenemos, bueno, gracias a eso, el año pasado tuvimos 35 competidores, de los cuales representaban Estados Unidos, los argentinos, Italia y Costa Rica. De momento ya tenemos una inscripción de 40 competidores, estamos esperando que sea un poquito más en el año pasado. Los mejores exponentes de este deporte llegarán hasta Canán en Rivas de Pérez Celedón. Básicamente es una carrera de Kayak Extremo, que los competidores vienen a dar todo por el todo en el Rio Chiripo, que es uno de los ríos más famosos también de Costa Rica, que es un río de clase 5. Entonces, pues eso lo vamos a tener los mejores del país, que es muy bien. Igualmente ya tenemos varias maravillaciones inscritas y este año cambiamos el rápido donde va a estar haciendo la carrera y es uno de los rápidos más famosos, que se llama los rápidos de la ESP. Entonces, estamos contentos de recibir a los competidores este próximo premio. Los participantes para este 2024 tendrán el chance de poner sus tiempos en un ranking mundial. Ya tenemos más competidores, que esa es una de las expectativas. Igualmente ya esta carrera este año pertenece a la asociación de Whitewater Professional, que básicamente se llama el AWP, que es que ahora todos los competidores que hacen tiempos, entonces el ganador va a ser por tiempo. Entonces este año no hay obstáculos en la carrera, que es básicamente la velocidad del competidor que vaya a pasar. Y eso va a hacer que los competidores tengan su tiempo a un ranking mundial y que todos vayan a poder competir básicamente a un puesto número uno a nivel mundial. Esta actividad, además de la adrenalina, tiene el objetivo de enviar un mensaje de protección del río. Ese es el enfoque principal también de la carrera. Bueno, básicamente queremos dar a conocer este deporte, que es muy poco conocido aquí en el Cantón. Igualmente la protección del río del Chilco Pacífico. Y pues sí, a rodear aquí a la comunidad también de Canadá en sus fiestas campeonales, pero básicamente también eso es parte de los entes de la carrera. Protección, promover el deporte y cuidar el río Chilco Pacífico. Una actividad que es para toda la familia y con un fácil acceso. De la plaza, va a estar antitos de la plaza, son 100 metros antes. Es en una entrada de la propiedad de Simón, un extranjero que vive aquí hace mucho tiempo. Entonces va a ser en ese ráfido. Nosotros vamos a tener la calle rotulada con las entradas. Entonces no busquen la señal de la entrada 1, que es donde va a estar la mayor participación, donde la mayor cantidad de personas pueden estar enviando, pero el acceso es fácil, es para las familias, pueden venir con niños. Y sí, básicamente buscar lo que diga la entrada número 1 para ver, la entrada número 2 para ver la salida de los competidores. La acción de esta carrera de kayak extremos será este sábado 13 de enero, desde las 9 de la mañana en el río Chirripo Pacífico, en Canán de Rivas.